Mamá Elisias y Lupus Céspedes, fuiste una mujer noble, de buen corazón, un ejemplo de vida. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te gusta, madre. Hoy en este video recordaremos tus mejores amécdotas, contadas por tus hijos, nietos y bisnietos. Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Mamá Elisias y Lupus Céspedes, siempre presente en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre, mamita cuánto te quiero. Así será mi destino, partir lleno de... Otra vez quiero contarles otra travesura que hacimos en ese tiempo cuando estaban los niños, José y yo y mi hermana Rosita que era la mayor. En ese tiempo mi mamita preparaba su chichita y le dio el cargo a Rosita para que ella lavara aún el cántaro. Y resulta de que para qué de travieso nos metimos nosotros que José agarre el cántaro, lo volea y se rompe el cántaro. Ahora el cántaro iba a ir enterrado en el suelo, enterrado que no se veía. Y mi mamita daba la lata para que descargara la Rosita, la chicha ahí en el cántaro. Y como estaba rajado, ¿cuándo se llenaba el cántaro? Hasta que mi mamita se dio cuenta, ¿y qué pasó con el cántaro que está acá? Y nos miraban los unos a los otros, pues que José justamente había roto el cántaro. Ya tuvo que la Rosita, agarró a mi mamá, le pegó, pegó duro, porque ella se dejó de inducir nosotros de eso. Bueno, otra anécdota que me acuerdo de mi abuelita. Este, se iba a visitar a Gloria y Gloria la mandaba en taxi, porque en ese tiempo no había mototaxis. Y, este, pero así con taxi conocido. Y mi abuelita se baja donde las, estas señoras Olayas, que vivían en la Madre de Dios. Y como veía gente afuera y como siempre así paraban en su casa, ella se bajó allí y entró, y entraba, pues, ¿no? Entró así cuando las Olayas ahí, todas ellas, decían, ¡Uy, la señora Alicia, ¿qué hace por acá? Ya mi abuelita estaba entrando, ¡Señora Alicia, acá no es su casa! ¡Uy, muchachas! Dijo que no es mi casa, no es allá, hay que llevar a la señora Alicia. Y mi abuelita decía, ¡Ay, muchachas, es que me he encarnabelao! Estoy encarnabelao, no sé ni por dónde estoy. Y se la trajeron a mi abuelita de acá. Entré la bendición. La bendición. Mi abuelita con mi abuelita Juan. Por primera vez me trajo acá a mi abuelita a conocer acá al norte. Y ellos se iban a pasar el día donde la gloria. Mi abuelita usaba una pomada Ponc. Y yo tenía un frasquito desocupado para mis hijos, lo llenaba de goma. Y cuando mi tío Rosita llegó de noche, se dijo, Juan, ya mi tía se acostó y se comenzó a echarse la goma en la cara. Y mi tía se equivocó, ella ponía acá su crema y se acostó y le dijo, Juan, mira, ¿qué tienes mujer? Y mi tía le dijo, mira, la cara está que se me pone bien tiesa, y la almohada se la había pegado en el cachete. Y aparte, mujer, dijo, Juan, vete, ¿qué cosa te hace llevarme? Y mi tía le dejaba su cara así, rosa, está, este, medio rara, ¿sabes? Y mi tía te ha hecho malcriados, dijo, de la oraliza, me está otra buscando aquí mi maletín. No, ¿pa' qué culpa? Dijo, primero pregunta, dijo. Y mi tía Rosita, ¿qué ha pasado? Dice, mi goma, que me la han gastado todita, y mire, yo, se me la han cambiado. No, tía, digo, esta es goma que yo les he echado acá a mis hijos para que tengan figuras. Y su goma, búsquela, está ahí, su crema está en su maletín. Y yo, Juan, te puse a buscar, y acá esta mujer dijo, aquí está tu goma, ¿pa' qué culpa que lo tienes? Y dice, Rosita, ¿cómo se requiere? Es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en sus tumbas exhalarían un temido, junto a mis lindas tres maridas. Voy a contar una anécdota de mi tía Olguita cuando vino de Ciudad Calima, para El Señor de los Milagros. Mi tía Olguita había venido con mi tía Alfonsito y uno de sus hijos. Y había venido con bastantes engomiendas, con pavo, gallina, había traído mangos, plátanos, bastantes cosas había traído. Entonces mi tía Olguita se ha venido de frente, le han dado la dirección y mi tía se ha venido de frente a la casa, pero no conocía a mi tía Olguita. Entonces mi tía Olguita se ha ido bien lejos de la casa de mi mamá, se había ido por arriba, por el cerro. Y yo no estaba en la casa, yo estaba con, ya había, me había comprometido con Arturo y estaba viviendo en la casa de su hermano. Entonces, este, entonces yo estaba ahí en la casa cuando por la emisora escuchaba. Este, ha venido una señora, Olga Aguilar, que busca a su hermana Rosa Aguilar. Yo le dije a mi, a mi cuñada, pues le digo, uy, mira, dice que ha venido una señora, Olga Aguilar, es mi tía, le digo, o es mi tía, uy, me fui yo, dijo mi abuelita, carrera abierta, me fui, corre, 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 corre. Cuando la encontré a mi tía, un mar de llandes, cómo lloraba ahí, cómo lloraba con los policías. Y ella comenzaba a hablar en el esto, en la emisora, decía, yo tengo mi hermanita acá en Lima, acá, yo ando perdida, ando perdida, yo, y yo tengo mi hermana, su esposo se llama Juan Salas, y tengo mi, tengo mi sobrina, Rosana, Lucy, Elcita, ellas viven acá, yo ando perdida, por favor, hermanita, si me escuchas, ven a verme a mi encuentro, mi hermanita, ven, hermanita. Y cómo lloraba por la emisora, yo cómo vive escuchando que mi tía, cómo lloraba mi tía. Y mi tía decía, ay, hermanita, Rosita, si me escuchas, hermanita, ven, hermanita, que ando perdida, hermanita. Y mi tío Alfonso, cállate, Olga, cómo estará hablando así, Olga, no hables así. Cállate, hombre bandido, que mi hermanita, ojalá que me esté escuchando por ahí. Y mi tía, cómo lloraba, cuando yo llegué a la emisora, yo le dije, tía, tía, uy, hijita, ¿dónde es la casa que ando perdida? Y que mis pollos andan de hambre, que mis pavos andan, que están, que cesan de sed. Y yo le dije, uy, tía, es acá abajo, tía. Y agarré, cómo me vine con las encomiendas, uy, cómo me venía en un carro, cómo venía acá y acá, es tía, la caí, comenzó a llorar. Y ahora, cuando llegaba a la casa, y llegó a la casa, ya pues ya que nos vinimos, ya y el policía dijo, señor, señor, sácate unos manguitos para darle al policía y cómo abría las encomiendas y cómo le daba manguitos. Dale, guineíto, Alfonso, al señor policía, dale. Ya, gracias, maestrito, gracias por prestarme acá la emisora, gracias. Y ahí nos fuimos, pues, ¿dónde? Mi abuelita, en la casa, mi mamá, uy, hermanita, 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 Rosita, estaba perdida, hermanita, acá, ni conocía yo, y cómo lloraba con mi mamá, y después, uy, mi mamá también lloraba, y ahí largaban la risada, después se reían, que antes la luchita llegó por ahí a verme, ese es mi anegra, uy, y es más, toda mi mamá es larga. Alfredo, quisiera contarles una neta, unas bromas, cierto que me, niños, que éramos con Irmita, José, los tres, que hacíamos, con los tres que jugábamos, bueno, aparentando esto, llegó un circo, ahí en Chalacalá, a una señorita, la meci, le habían amarrado, tenía un pelo largo, le amarraron de su moño, con una soga, y la comenzaban a maquiar para allá, y nosotros, al ver eso, también quisimos hacer con la Irmita, y la Irmita, como ella era un poco dejadita, se dejó, y quiso, y la amarramos, como tenía un pelo largo, le hacíamos un moño, y le amarramos la soga, y con el peso, de tanta maquiarla, se hizo un nudo, y mi mamita, ya era hora de, de almorzar, nos llamaba, y nos dábamos vuelta, nosotros, como llevamos a la Irma, si le tenemos con la soga, que era grande, como de tres metros, ahora José, como la llevamos, entonces le digo, José, anda, vete una tijera, y, vino con la tijera, y le moché, esa parte acá, donde le quedó, un pampón, puedo decir, en la cabeza, y la Irmita, de miedo, los tres de miedo, porque mi mamita, era bien rigurosa, ella, acá, y nosotros, ya, porque era hora de almorzar, entonces, y, se daba cuenta, mi mamá, dice, oye, oye, tan cheche, que le pasa, que anda con las manos, en la cabeza, y ella no quería, porque la verdad, si le, ahorita a esas muñetas, se le quedó, un pampón, en la cabeza, o sea, que la verdad, ha sido, unas bromas, en partes, pesadas, pues, pero, en uno, en su infancia, en su niñez, comete esos casos, ¿no? Y, otra, otra, este, broma, ¿no? pesada, con la misma Irmita, entonces, resulta de que, así, jugando, con una tabla, en el piso, y una chita, yo, y ella, con una rama, de sudán, yo le decía, tú, anda empujando la ramita, y yo voy a ir picando, picando, y va picando, cada canutito picando, y ella, no sé, mete, se acabó, se acabó, y mete el dedo, y le mocho el dedo, por eso, que en parte, le decían, la mocha, niña, entonces, ¿qué pasó? Que otra vez, y ahora, como, que mi amita, entonces, domingo, mi cuñado, era carpintero, tenía, esa cola, de pegar madera, así, que le se lavó, con alcohol, y le se le pegó, el dedo, esas, en cierto, son mis, mis, este, bromas, pesadas, que mi niñez, cometido, así, que espero, que les guste, a todos ustedes, esas bromas, ¿qué va a pasar? así, gracias, gracias, Así será mi destino Les cuento una vez cuando mi tía Olguita estaba en Lima Estaba pues en la cama ahí con mi tía Rosita Y en eso mi tía Rosita pues le empieza a contar a mi tía Olguita Les cuento hermanita que Juan anda con otra mujer ¿Quién Juan? ¡Guau! Y sí hermanita ¿Y por dónde vive la mujer? Por allá vive hermanita ¿Y no la conoces tú? No hermanita Uy mi sonsa hermanita ¿Tú no has visto el programa de Laura Bosso? Mi tía Rosita Sí pero... ¡Anda hermanita ahí! Uy tú verás hermanita que ahí tú la conoces a la mujer Mi tía Guadalupe María Sí hermanita Te digo que ahí la Laura Bosso Tú vas y ya te pone ahí sentadita Y cuando ya lo hace llamar al Juan Y le dice ¡Que pase el desgraciado! Y mi tía Guadalupe María Sí hermanita Sí hermanita ¿Y cómo se llama la mujer? La mujer no sé hermanita cómo se llama Pero parece que le dicen putanga A esta hermanita también La llaman a la mujer y le dicen ¡Que pase la putanga! Y mi tía Rosita ¡Guadalupe María! Yo no voy Alicia se levantó de su cama Se iba al baño Y le venía mareas Me dice ¡Muchacha! Ven que me caigo Yo me levanté a verla de allí que yo me fijo y se le digo siéntese aquí no, si me voy al baño acárreme que me caigo y yo me fijo que se haya puesto los zapatos cambiados y ya se alargó de la risa le pido al cielo le conceda siempre la bendición yo voy a contar una neudota de mi abuelita cuando nosotros viajábamos y nos íbamos a Suriana una vez nos íbamos todos a una procesión creo que había en Querecotillo todos estábamos en la camioneta subidos todos los primos, primas subidos en la camioneta de mi tío José creo que era cuando mi abuelita no venía no venía la llamábamos a un leite y no venía entonces cuando mi abuelita se aparece pero bien blanca de la cara bien talqueada que se había talqueado y todos nos matamos de risa entonces dice oye muchachos malcriados creo que están haciendo revisión de mí, ¿no? entonces decía mi abuelita y seguíamos riéndonos cuando mi mamá se aparece también igualita bien talqueada bien polviada de la cara blanca y todos nos matamos de risa ya esa es mi anécdota mi abuelita mi abuelita cuando le mandaba a mi tía Canchito le traían plátanos de guangalá guineos, pues, ¿no? que bueno, ya los hacía madurar nos mandaba a vender con Raulito y Raul como era bien bandido con Raulito y mi tío José que se ponía la fuente de plátanos los ponía arriba de su cabeza y quería que yo gritara por las calles guineos a un rial y como yo a mí ya me dolía la garganta ya no quería gritar el Raul me agarraba por allá a cocachazos y este me gritaba y me agarraba y me daba cocachazos yo después de nuevo regresaba y empezaba guineos porque si no le llevábamos a mi abuelita la fuente que habíamos vendido y o sea de nuevo pues no nos iba a regresar así que yo con eso pasé con Raulito pero este Raulito era bien bandido y todavía como él me decía pelada decía pelada bandida a ver que como no grites te doy otro cocachazo voy a contar una anécdota de mi tía Irma y mi tía Olga cuando murió mi papá vinieron todos los hermanitos entonces ya entraron a mi papacito y en la noche ya estaban durmiendo pues ya estaban ahí que habíamos estado haciendo rosario entonces mi tía mi tía Olga con mi tía Irma con la Gloria se ponen a conversar entonces la Gloria le pregunta le dice y tía Irmita ya tus hijitos ya están profesionales ya son profesionales no tita así hijita mis hijitos ya son profesionales mi paquito mi Wilmercito mi William si mis hijitos ya están profesionales gracias a Dios ay ya que bien tita y entonces mi tía Olga también ya ya también son ya también ya han terminado ya también si también también han terminado ya pero te digo te digo hijita que mis hijos le enseñan ahí le enseñan a sus hijos de la Olga ah pero mi tía Olga dice que más bien tus hijos le enseñan a él si pues entonces no que mis hijos le enseñan a los hijos de la Olga y ah ya porque yo he escuchado que mi tía Olga dice que más bien tus hijos le enseñan a tus hijos no que la Olga es mentirosa que mis hijos le enseñan a él entonces han estado conversando ya de tanto conversando la Gloria con la con mi tía Irma ya se han quedado dormidas pues se supone que se han quedado dormidas pero mi tía estaba dormida así adormitadita cuando mi tía Olga le dice a la Carmen a mi hermanita la Carmen le dice te digo que te digo te digo Carmencita que la que la la Irma es bien mentirosasa le estaba escuchando todo lo que habla la Irma que dice que mis hijos que sus hijos le enseñan a mis hijos y que que antes mis hijos le enseñan a sus hijos mentirosasa que mis hijos son que saben bastantazo saben mis hijos saben bastantazo que son bien bien sabidos mis hijos son bien vivos y entonces y ahora que dice que no que mentirosas bien mentirosa es la es la Irma que acá estoy que la escucho a la Irma que es bien mentirosa esa esa mujer entonces cuando mi que Irma la ha escuchado se sienta mi tira holga te estoy escuchando te estoy escuchando holga no hermanita que yo no hablo nada no cierto Carmencita que yo no te he dicho nada y entonces me dice que yo te estoy escuchando este holga te estoy escuchando y todos te estamos escuchando acá que estás hablando este tú este holga oiga una más holga no hables así no hermanita que será un sueño hermanita que yo estaba bien dormida calla calla oiga y como nos cantábamos de risa nosotros la mamá Alicia siempre le gustaba tejer los almohadones para cada hijo a mi tía Olga le hizo un almohadón tejido labrado de unos angelitos y un día se acuesta a dormir boca abajo y de ahí se levantó de dormir y se toca la cara bien enronchada le dice Alfonso mira me he enronchado y que has comido mujer nada dijo vayan a llamar a doña Alicia anda Pepita me llama a tu abuelita y Pepita venía a la carrera abuelita abuelita vaya que mi mamá se ha entoxicado se ha enronchado y yo con mi mamá fuimos a la carrera a verla y yo alfonso le dijo a doña Alicia la Olga está enronchada se ha enronchado y que le ha dado no habrá comido queso no dijo no ha comido queso le dijo no no ha comido nada la merienda y que dice a ver hijita ven mi mamá la comenzó a tocar le dijo calla mujer la voz que esa es la estampadura del boadón que te ha quedado aquí la seña en las ronchas la mamita la comenzó a limpiar se la desapareció y después que me tiró como un largado la risa bueno voy a contarles una anécdota que mi papá siempre nos contaba cuando eran pequeños y dice que en las velaciones se ponían a alumbrar como dicen que todavía tienen la costumbre alumbrar a sus muertos y en ese tiempo los familiares del difunto pues se ponían unos mantos dicen negros que les cubría casi toda la cara y estaba mi abuelita con sus hermanas de mi abuelito ahí familia este alumbrando ¿no? alumbrando ahí en la tumba mi abuelito y llorando y dice que vendían en ese tiempo venden las roscas de muerto y le sacaban lo de en medio le sacaban esa como cruz que tenía en medio y entonces este mis tíos que creo que eran los más chiquitos mi papá estaba ahí metido en el grupo como siempre y dice que se ponían las roscas en los brazos ¿no? las roscas se las ponían como pulseras así ¿no? y levantaban los mantos por debajo de mi abuelita de las hermanas de mi abuelito y de los familiares que estaban alumbrando al difunto metían su manito y dice que mi papá le decía a mi abuelita mamá come come mamá ya no llores come y les metían ahí todos los niños ahí les metían debajo de ellas que estaban ahí todas tristes llorando y las hacían reír pero ellos en su inocencia dicen que se ponían y sus tías decían ay muchacho ya 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 pónganse para allá porque ya está que mi abuelita todo el tiempo pues lo iba a alumbrarlo a mi abuelito todo y esa era la que mi papá siempre se acuerda que tiene en su mente de una de sus travesuras ¿no? voy a contar una cortita de mi tío Cecilio con mi mamá dice que se habían ido allá en el Señor de los Milagros se habían ido porque ellos siempre los que venían del norte se iban al Señor de los Milagros dice que mi mamá agarró dice que ya salieron ahí tomaron el capo pues y dice que mi mamá dijo compadrito compadrito Cecilio siéntese acá compadrito porque si no se vaya a sentar al fondo porque de repente compadre se vaya a dormir y yo estoy adelante ya comadrita estoy acá comadrita acá nomás la madrita ya dice que mi mamá cuando mi mamá ya llegó a Ciudad de Dios cuando mi mamá se bajó y mi tío Cecilio se quedó arriba cuando mi mamá le decía compadre Cecilio compadre Cecilio nada y dice que compadre y dice que la gente como se ah compadre Cecilio se bajaba compadre nada mi tío Cecilio mi tío se volvió bien dormido estaba adentro cuando mi mamá se vino dice te dio Juan que y mi compadre te dio que mi compadre Cecilio se quedó y el carro se lo llevó se lo llevó carrera abierta por ahí y ahí no sé dónde estará mi hermano mi compadrito ahora que yo asumí en tarde nada con mi tío y Cecilio dice que de ver que dice que después mi tío Cecilio como a la una a la mañana llega mi tío mi tío Cecilio dice que le digo comadrita que usted me dejó mi malisísima comadrita que yo le dije compadre que no se vaya muy al fondo porque si no se va a quedar compadre y la gente como le decía compadre se baja la comadre y usted ni caso hacía compadre Cecilio y si fue compadre Cecilio por allá por la salvadora faltaban tres días para la violación y mi malicia se puso a pelar camotes y yo la miraba le dije ¿qué va a hacer señora? dijo con la violación voy a hacer la miel le puso los torrajeó los camotes y los puso al sol y él faltaban tres días y el día del primero me llamó y dice venganme la miel ya está mi mamá un poco olvidada ya le puso a hacer la miel y bájame los camotes de arriba y estaba arriba de una repita en el sol y ahí hice la miel le di el punto todo y comenzó a echar los camotes a la miel y cuando va a ver se pusieron bien tías como piedra y le digo a ver mamá mira como no es así el camote se prepara en el mismo día no que tú vas a ver más que yo le digo no mamá es así le dijo a ver ya como había camote me puse yo a hacerla y esa miel ya no sirvió me pude hacer de nuevo le lavé los camotes los torrojé y ahí ya le eché la miel con el maní todo y ya ya puse una risa y estaba ahí y dijiste ya el día que me muera vas a ser tú la que vas a dar toda esa mielcita y con la cocada con maní todo y ella me enseñaba a hacer y ahí aprendí ya de ella a hacer todos los años la miel para dar a los difuntos con el alma en su corazón sí señor son Juanitos de mi tierra a bailar con humor y pañuelito en la mano así le voy a contar una venta rosita un día se fueron a la feria de Reyes con mi tía Manuel y mi tía y mi tía y Hansi se fueron a la feria y entonces mi tía al rato se daba cuenta que no tenía la venta dura y le dijo hijito se me ha caído la venta rosita por ahí de aquí hay un emisario para publicarla y se fue publicar atención atención se le ha caído la venta dura a la mamá rosita chachi dijo pues qué dices eso después la comadre la dejaba en la casa no Manuel yo la he traído y ya así mi tía andaba por allá y ya se vieron a la casa llegaron a la casa y dice mi mamá hijita y tu venta dura se me ha caído mamita y mi José estaba chiquito tía yo los tengo los tengo arriba esa maleta que está el ropero ahí está la ma está tu venta dura digo no tía cómo se va a subir hasta arriba ya mi hijita y sí hijita ahí está mi venta dura baja la maleta yo agarré y baja la maleta y se acomodó todavía no estaba después hijita no tía acá están en la vitrina ahí las he guardado buscan la vitrina tampoco no estaban entonces un día mi tía saca su ropita a lavarla y las encuentra en un vestido de un vestido ahí estaban guardadas y dijo mi tía oh muchacha dijo acá están mi venta dura no me voy a tomar porque a mi guandrita me quieren quitar y yo la he querido con el corazón ella es mi alma y mi primer mi tía hola creo que ha sido o es la la hermana la que tiene más anécdotas bueno también este le cuento de de que cuando estaba pequeñita pequeña cuando mi tío Manuelito llega a la casa y le dice a mi abuelita Alicia le dice este mamá ya está la Olga acá ya ha venido la Olga no hijito no hijito ah entonces ya está por venir y como sabe porque escucho la risotada de la Olga ya no la conoces como es de 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 la risotada que da ya la conoces como es exagerada ay muchacho le dice mi abuelita a mi tía y cierto y ahí llegaba mi tía Olga y se mataban de la risa todos queremos a mi tía Olga un montón sino es que ella es bien graciosita y bueno una vez también vinieron aproveché que habían venido a visitar a mi tía Rosita y me las llevé a mi tía Irma y a mi tía Olga a mi casa y este y me dije decían ellas ay para ver tu casa que bonita todo ah si si tía pasen a mirar y subí porque estaba en la otra en la primera casa y subimos arriba al segundo piso perdón subimos al segundo piso y este y le dije este es el cuarto de mi hijo este del otro así y entramos al cuarto de mi hijo y enmarcó y tenía bastantes juguetes bastantes juguetes así todos primero entró mi tía este Olga y me dice ay que bonito su cuarto de tu hijito y me dice ay tiene bastantes juguetes y yo le digo ah si si será porque es el último ay que bonito juguete hijita pero ya que suba la Irma segurito que te va a pedir para sus minutos pero no le des nada hermano nada le des hijita no le des porque este ya tiene porque la Irma es bien pedicha bien pedicha esa hijita así de todo el tiempo ha sido mi hermanita pobrecita todo el tiempo ha sido así bien pedicha no le vayas a dar seguro que te va a pedir yo me reí y de ahí sube mi tía Irma subía y miró miró y dijo ay que bonito hijita tu casa que bonito y mi tía Olga me dice ya bajaron y ella se me dice ay hijita si tienes por ahí alguna cosita de tus hijitos así me regala para mi nietecito y yo me reí porque la forma como habla mi tía y como dice la otra persona y ella es la primera ay tígita Olga te quiero un montón un día me fui a la horca con mi mamá Alicia al sepelio de mi tía Ramona esposa de mi tío Claudio íbamos en camino caminando con ella la llevaba del brazo y entonces me dicen chacha voy mi poquito coja y le digo ¿qué le pasó? y yo le veo que antes la plantilla la suela del sepelio se le había quedado bien lejos bien lejos por allá yo le dije a un hijo de uno de mis tíos le dije mire a mi mamá se le cayó la suela no recómasla ya y mi primo se fue a traer la suela y andaba entonces pero anduvo mi mamá hasta si va conmigo yo tengo una bien graciosa una anécdota que tuve con mi abuelita nosotros éramos señoritas todas y le pedimos a mi abuelita que nos deje por favor hacer una fiesta en su casa ya pues mi abuelita dijo ya pero si yo los voy a estar vigilando comenzamos ya hicimos la fiesta comenzamos a bailar todo y cuando mi abuelita se iba para el fondo de la casa nosotros apagamos la luz como estábamos con los muchachos ahí todas las chicas apagamos la luz cuando la lamparito que era bien chimosita le decía abuelita mire han apagado la luz y mi abuelita uy venía corriendo con un palo a todo andar dijo mi mamá y agarraba y con los ojos cerrados buscaba donde estaba el interruptor para prender la luz y nosotros todos nos matábamos de risa mi abuelita otra vez mi abuelita lo prendía y se puede hacer que apaguen las luces y de nuevo mi abuelita se iba para el fondo y de nuevo volvíamos a hacer hasta que mi abuelita vino nos maloró la fiesta porque votó a todo el mundo y nosotros nos hizo entrar al cuarto y nosotros llorando nos quedamos dormidas esa es mi anécdota yo voy a contar una anécdota de mi abuelita cuando nosotros viajábamos y nos íbamos a su llana una vez nos íbamos todos a una procesión que creo que había en Querecotillo todos estamos en la camioneta subidos todos los primos primas subidas en la camioneta de mi tío José creo que era cuando mi abuelita no venía no venía la llamábamos a un leite y no venía entonces cuando mi abuelita se aparece pero bien blanca de la cara bien talqueada que se había talqueado y todos nos matamos de risa entonces dice oye muchachos malcriados creo que están haciendo revisión de mí decía mi abuelita y seguíamos ríendonos cuando mi mamá se aparece también igualita bien talqueada bien bien polviada de la cara blanca y todos nos matamos de risa ya ese es mi abuelita está y en el pañuelito conservando mi bien ya en la lejanía yo tenía que contar una agrota de comida de mi tía abuelita un día habíamos llegado de Lima pues habíamos llegado a Suyana entonces ya había mi mamá había visitado a toda la familia entonces nos fuimos a visitar a mi tía holgita pero mi tía holgita tocamos la puerta no había nadie por la sala entramos y estaba mi tía holgita en el pasadizo cuando mi tía holgita antes nos asustó mi tía holgita dijo mi hermanita la rosita hermanita agarró de su bolsillo y sacó 50 soles y dijo toma hermanita toma hermanita anda donde el José anda donde el José holgita y de ahí después vienes para que el hombre bandido piense que recién has venido y que te dé la propina hermanita pero ándate para allá y nosotros y mi mamá vimos veniente nos fuimos donde mi tío Josécito después agarramos y entonces de allá que estamos donde mi tío Josécito recién nos vamos allá de nuevo y de ahí vienen dijo mi tía holgita pero vienen para acá como si recién me vieras rosita no digas que hayas estado acá ya dijo mi mamá ya nos chau tío José chau ya nos vinimos donde mi tía holgita cuando mi tía holgita dice uy mi hermanita la rosita como ha venido mi hermanita cuando veniste hermanita ya venía ya hace una semana hermanita sino que no venía a visitarte y así pues me habían dicho que habías venido y bandida no iba yo no podía ir hermanita a verte pero hermanita Alfonso Alfonso venga venió mi hermanita la rosita mi hermanita con mi migrita mi luchita venida a verme y cuando mi tío hola rosita como está rosita cuando ha venido ya hace una semana el venido hermanito ay hermanito ya si ya más bien ya me voy ya porque ya ya se va a hacer tarde ya me voy hasta donde José ay ya rosita ya Alfonso dale la propina a mi hermanita a la rosita que ella es bien buena mi hermanita dale hermanita dale Alfoncito que te digo rosita que mi alfoncito es bien buena bien buena soy mi alfoncito es bien bueno y mira mi tío Alfonso dijo ya 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 Olga ahorita vengo se fue mi tío Alfoncito ay que el hombre es bien bandidazo es más de malasas el hombre es bien malasas te digo hermanita tacañasas cuando mi tío Alfoncito venía cuando dijo ay que el Alfonso es bien buena asasas aso el Alfonso el Alfoncito que mi Alfoncito es bien bueno Rosita es bien buena asasas aso mi Alfoncito es bien bueno hermanita dale dale hermanita ay coge hermanita coge la propina ahí te ha dado que miente ya chao Rosa pues chao ya chao hermanita ay hermanita si no te lo si no te he dado si no le pido no te he dado hermanita ay cógete hermanita la platita para que tengas ahí porque vas a estar ahí ay cógete hermanita esa mi tía olita y me hizo reír nunca me voy a olvidar esa de mi tía olita mi barachita era mi tía olita mi barachita mi barachita mi barachita no me olvides me dijo no me olvides mi vida me dio un beso en los labios y llorando partió no me olvides me dijo no me olvides mi vida me dio un beso en los labios y llorando partió no me olvides Gracias.